Hola Runáticos, el coronavirus y esta pandemia están dejando un impacto enorme en nuestra salud mental. Estamos como en un momento en el que muchos están experimentando cansancio, ansiedad, ira y otros pensamientos negativos. Estuve leyendo un estudio que hizo ASICS junto a un grupo de expertos en el que medían el impacto positivo del deporte en el bienestar mental. Y quiero contarles algunos de los resultados para que si no han hecho reporte recuerden por qué deberían hacerlo y si ya lo hacen lo hagan con más ganas. Pues este grupo de investigadores estudió una serie de vías cerebrales que influyen en esos aspectos emocionales o cognitivos del bienestar mental. Descubrieron que después de una pequeña cantidad de actividad física, los atletas experimentaron un mayor bienestar general. Mejoraron su capacidad de enfrentar el estrés, sus niveles de relajación aumentaron, las emociones negativas como la frustración, el enojo, el miedo también se redujeron y fueron menos propensos a tomar malas decisiones. O sea, la gente estaba más relajada, menos estresada y tomaban mejores decisiones. Yo diría que estaban más felices. También mejoraron su rendimiento cognitivo. O sea, esa capacidad que tiene nuestro cerebro para procesar información o para mantener la atención mejoró un 135%. Además que estar físicamente activo le da al cerebro como algo en qué concentrarse, algo en qué enfocarse. Y pues podría ser una excelente estrategia para estos tiempos difíciles como los que pasamos ahora. ¿Y saben qué es lo mejor? Es que curiosamente estas mejoras de las que hablamos del estado emocional y cognitivo fueron mayores en atletas amateus, como tú o como yo. Pues aquí tengo algunas recomendaciones de la ONG Mind para que vuelvas y retomes tu actividad. La primera recomendación es empieza lentamente. Al principio puede llevarte un tiempo a mejorar tu estado físico, pero recuerda que si haces demasiado al principio, lo único que pasará es que te sentirás cansado y probablemente te vayas a desanimar. Planifica una rutina realista y alcanzable. Que tus objetivos vayan en acorde a tus habilidades y a lo que te gustaría lograr. No te compares. Presta atención a lo que tú estás sintiendo y al progreso que está haciendo el deporte en ti. Sé amable contigo mismo. No siempre estamos tan activos o tenemos los niveles de energía tan altos, pero está bien, está bien reducir la velocidad y tomarnos un descanso para volver al otro día con más fuerza. Hoy más que nunca es absolutamente vital que nos movamos, que movamos nuestro cuerpo regularmente para experimentar los beneficios físicos, pero también los beneficios emocionales que el deporte nos puede traer. Así que ya sabes, muévete y hagamos del deporte nuestra pasión.